Para mí era una ocasión única y motivo de mucha emoción. Porque quieras o no quieras, a pesar de que pasa el tiempo y todo eso, uno escucha una canción o ve algo del grupo y a medida que va pasando el tiempo, el corazón, yo pienso que en lugar de estar más duro, está más sensible a las emociones. Tal vez posiblemente una cosa así hace 40 o 50 años atrás lo hubiéramos tomado de otra forma. Pero bueno, es la vida y es la forma en que la persona se expresa, ¿no es cierto?, llegada a esta edad, que son 75. Nosotros todavía andamos por todos lados y hay mucha gente que dice, ay, dice, pero vos sabés, dice que estuvimos en Puerto Montt, dice, pero nos gustaría, nos encantaría ir a Uruguay, dice, a conocer Paysandú. Y bueno, eso sería una buena oportunidad, como digo yo, hablando mal y pronto, un gancho, para que vengan a recorrer el camino musical o el paseo musical, que se me ocurra en este momento que puede ser, y de parte conocerían otras figuras musicales que no son tan conocidas como el grupo, pero que han sido muy importantes como aportes para la música popular. Así que, de más está decir, de que yo creo que no solamente de parte mía propia, sino de que todos los que no están y los que quedan, como bebe que hoy no pudo venir, estaríamos totalmente de acuerdo, seguramente. ¿Dónde está la música hoy en Burgueña? Por todos lados, porque andamos con mi hijo, justamente con Lucas, que es el más chico, andamos yendo por distintos lugares. Te puedo decir que fuimos a hacer una gira a Ecuador y estuvimos casi tres años dando vueltas por ahí. Porque, sí, da lugar eso, porque el grupo sembró muy buena simiente. Hay una cantidad de países que conocen nuestra obra. No te digo que como acá en Uruguay, pero muy parecido, con mucha información y todo eso. Tal vez esto también influya para que gente como esa venga a conocer y a beber cosas acá, en la propia fuente de donde comenzó todo. Y como te digo, un poco tal vez más retirado por los años, pero cuando hace falta de que, como a veces me dicen, hace falta de que venga el original, el histórico. Y bueno, ahí estoy. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo muy grande para todos. Un saludo muy grande para todos.